A continuación, vamos a cederle la palabra a la directora del Centro Público de Integración Virxe da Cela, de Galicia, doña Camino Pereiro. Señores y señores parlamentarios, buenos días, Presidencia, compañeros y compañeras que priorizáis la necesidad del empoderamiento de la ciudadanía y, por lo tanto, el respeto y el cumplimiento de los derechos y deberes de la misma, personas que creéis en el derecho universal a una educación de calidad inclusiva y equitativa y que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas, buenos días. Estamos aquí hoy participando de nuestras responsabilidades con los verdaderos y verdaderas protagonistas del futuro. Vosotros, los niños y niñas que se establecen como voz de una sociedad compleja e incomprensiblemente injusta. Mis más sinceras felicitaciones son nuestra ilusión y nuestra esperanza de futuro. Gracias a todos y todas. Pero, ¿qué nos brinda esta jornada? Hoy tenemos la oportunidad de escuchar, de entender, de reflexionar y, sobre todo, de actuar. Debemos ser conscientes de que las palabras de estos niños y niñas, sus demandas, son el reflejo del sentimiento de incomprensión hacia las problemáticas actuales que se producen en nuestra sociedad. No solamente a nuestra condición de personas, sino también a nosotros mismos como representantes y como servidores públicos. Esto es algo obvio, pero esta obviedad, ¿por qué se aleja tanto de nuestro camino en tantas ocasiones? Tenemos claras nuestras prioridades. Ponemos en juego todos nuestros recursos para luchar por lo verdaderamente importante. Estamos creando un desarrollo verdaderamente sostenible donde se respete el medio ambiente y las personas puedan convivir en paz con expectativas de futuro. Los profesionales docentes entendemos que la educación tiene uno de sus principales sinónimos en el concepto de compromiso. Al igual que dicho concepto, es inherente a cualquier labor pública. Y este compromiso en el ámbito educativo nos obliga a trabajar día a día para que cada una de las personas que construirán el futuro acalcen un desarrollo integral y armónico en todos sus ámbitos, emocional, afectivo, físico, social, cognitivo. Hablamos de que partiendo de sus necesidades, motivaciones e intereses puedan desarrollar al máximo sus potencialidades más allá del currículo, con tranquilidad y con ilusión, por aprender y por vivir, pero también deben hacerlo con garantías de calidad y con un tratamiento equitativo e inclusivo. ¿Se trata de qué? De configurar, de crear una escuela universal y justa, que se adapte y camine a par de las necesidades individuales y sociales, capacitada para dar respuesta a sus interrogantes y problemáticas, cultivando al mismo tiempo los conceptos de transformación local y global. Además, como profesionales, somos referente, referente de actitudes, de valores y de compromiso. Nuestra manera de ser, estar y actuar deja huella, marca y transmite coherencia. Así, entramos en las aulas con ilusión día a día, con compromiso y con responsabilidad, siendo conscientes de que debemos buscar y aprovechar los recursos que la sociedad nos brinda para garantizar el derecho universal a una educación gratuita, de calidad, sin diferencias y adaptada a las necesidades personales y sociales de todos y todas. Pero esta tarea no es fácil. En este momento vienen a mi mente las escuelas en riesgo de extinción. ¿Hablamos de qué? De las escuelas situadas en países con conflictos, con zonas de explotación de los recursos naturales por grandes compañías. Aquí, el exilio y el trabajo infantil son la única expectativa de futuro. Y no nos paremos a ver esta situación desde el punto de vista de género, de diversidad funcional, religiosa o sexual. Esto es sangrante. Y nosotros y nosotras que podemos, a veces y muchas veces, no hacemos nada. Y sin salir de nuestro ámbito, también peligran las escuelas de rural. Despoblamiento, falta de acceso a servicios y recursos, abandono progresivo del medio natural como parte de la identidad. ¿Dónde están los planes específicos de desarrollo endógeno que parten de la reflexión de todos los agentes implicados? Agentes e instituciones que tienen que tener en cuenta la educación en positivo, en cualquier momento y lugar, no como señal de identidad política o de demanda ante sus propias carencias. ¿Dónde está el pacto de Estado por la educación? ¿De qué valen las reformas que nunca se llegan a desarrollar? Trámites administrativos y burrocráticos destinados a cubrir estadísticas. Actuaciones que son para unos pocos, pero que cubren titulares. Y responsabilidades que se delegan para no asumir la inoperancia. ¿Cuáles son los criterios económicos del sistema? ¿Dónde está el tiempo y el espacio para lo verdaderamente importante? Es decir, brindar una educación de calidad a nuestro alumnado. Así que, ¿qué les pedimos? Que hagan algo. Nosotros, educadores e educadoras, entendemos que somos un eslabón más de la cadena social, que debe velar por este derecho universal, pero que tiene su sustento en el compromiso político de las diferentes instituciones y organismos, tanto de carácter internacional como a nivel europeo y nacional. Y que sus manos están asentadas sobre las bases de la educación que merece el siglo XXI. Aquí, en el Estado español, son ustedes, nuestros representantes, los que tienen ese compromiso y responsabilidad. Acéptenlos y cúmplanlos. Tienen que interiorizar y dar valor al hecho de que ustedes son nuestro ejemplo. El sustento para que todos los eslabones sean partícipes de las metas y de su esfuerzo. Además, ustedes son los gestores de los recursos que les brindamos para dar fortaleza a los compromisos que dan consistencia a los eslabones de acero de la cadena. No sé si ha quedado claro, pero lo que les pedimos es acción, acción a partir de la responsabilidad con la sociedad. Así que les preguntamos, al mismo tiempo que les demandamos, ¿en qué situación se encuentra el diseño de una hoja de ruta clara y creíble para la implementación de la Agenda Educación 2030? ¿En qué punto de cumplimiento está su compromiso con el Ejecutivo de Desarrollo Sostenible, que garantiza el derecho a una educación universal, gratuita, de calidad, equitativa, inclusiva y útil para la vida? ¿En función de sus responsabilidades, qué están haciendo para poner en marcha y liderar el proceso para definir las políticas, presupuestos y mecanismos institucionales de implementación de dicho derecho? ¿No sería mejor que se unan a la sociedad? ¿Saben algo? A nuestros alumnos y alumnas les transmitimos que las problemáticas se solucionan mejor si sus respuestas parten del diálogo, de la suma de potencialidades y del trabajo cooperativo. Así que les pregunto, ¿están dispuestos a darle impulso con compromiso al Grupo Interministerial de Alto Nivel para la Agenda 2030? Creado y trabajando en coordinación con las diferentes comunidades autónomas para fortalecer y velar por el carácter integral y efectivo de los objetivos de desarrollo, atendiendo tanto a la dimensión local como global? No quiero extenderme más, ya que quiero ser clara y concisa y transmitirles la necesidad de resolución sin tomar veredas intransitables e interminables. Mi más sincero agradecimiento. Sé que estamos tratando en esta jornada no va a ser una pérdida de tiempo. No se perderá en su agenda contraplazo y pasará a formar parte de su memoria de trabajo. Es decir, sumen esfuerzos para que el derecho a una educación de calidad e igualitaria en oportunidades cuente con el espacio y el tiempo para la participación social efectiva, incluidos nuestros niños y niñas, que son los principales destinatarios de la educación, más allá de este simbólico día. Como señala Charles Delors, la educación es un factor indispensable para que la humanidad pueda conseguir los ideales de paz, libertad y justicia social. Muchísimas gracias.